Hola amigos, hoy estamos aquí otra vez y hoy vamos a aprender a hacer una rosca con salmón y queso que está súper rica, como veis tengo ya aquí mi rosca que está sin hornear, la vamos a sacar, pondremos aquí, vamos a abrirla lo primero que vamos a hacer es cubrirla con queso, yo voy a usar queso de lonchas pero con queso de untar o con otro tipo de quesos también quedaría muy rica vamos a ir rellenando toda nuestra rosca con queso bueno una vez que hemos rellenado todo con queso empezaremos a ponerle nuestras lonchitas de salmón bueno ya le tenemos todo también relleno de salmón si queréis le podéis poner otro poquito de queso por encima o si ya os gusta con el queso que tiene la podéis dejar yo le voy a poner un poquito más así por encima, unos trocitos bueno lo que vamos a hacer es poner ya a que se vaya calentando el horno lo pondremos al máximo y con calor arriba y abajo ahora taramparemos nuestra rosca y meteremos en el horno hasta que veamos que nuestra rosca está hecha ya sabéis que el tiempo depende del horno de cada persona porque según el tipo de horno se hará antes o tardará un poquito más pero solo nos fijaremos en nuestra rosca que esté bien el pan hecho y también según os guste el pan más hecho o menos ¿vale? bueno pues vamos a meterla en el horno y cuando esté volvemos a verla bueno pues ya tenemos lista nuestra rosca de salmón y queso ya está horneadita y lista para servirla espero que la hagáis y la probéis porque está muy rica vamos a cortarla para que veáis como queda ¿ver? crujientita ¿veis? su queso derretido bueno espero que probéis a hacerla y me comentéis si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!